Bueno, hoy tenemos a un tal Sebastián Céspedes, a un falso maestro, al doble vida Céspedes. Es que debe estar ansioso Céspedes porque hace rato que nos está diciendo que hablemos de él. Lamentablemente, como le digo, no tenemos a veces el tiempo para responder a todo. Hay varios personajes en las redes sociales que usan toda esta idea de la denuncia de los falsos profetas para hacerse famosos y para ganar dinero, digamos. Estas personas no pertenecen al cristianismo, no pertenecen a la fe. Van a escuchar la barbaridad que llega a decir este personaje Céspedes. A las personas que dicen tener el poder de sanidad que imponen las manos en las personas y restauran los órganos, el cáncer, el SIDA y dicen que tienen dones, ¿por qué en lugar de hacer eso en sus iglesias, con personas de su propio entorno, no vamos a un hospital público, tomamos los diagnósticos médicos de los pacientes, hablamos con los doctores, vemos en qué situación se encuentran, que oren, que lo sanen y después vemos rápidamente si lo han sanado. Les invito a ver quién es el primero en contestar, en decir yo tengo poder y hacemos eso. Yo te hago otra propuesta, porque este no es un ataque contra falsos profetas. Nosotros aquí exponemos a los falsos profetas y le decimos a los falsos profetas que no le mientan a la gente, pero jamás dijimos que los milagros no existen. De hecho, hemos comprobado cantidad de milagros. Yo en mi propia vida, en familiares, seres queridos, hemos visto milagros verdaderos, comprobados por la ciencia. Ahora, de ahí a atacar a toda la doctrina. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Jesucristo es el mismo, antes sanaba y ahora va a seguir sanando. Si antes liberaba, hoy va a seguir liberando. Nosotros no es que hablamos en contra de la sanidad de los milagros, hablamos en contra de las sanidades inventadas, de los milagros inventados. No es que atentamos contra la iglesia de Cristo. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego el Señor dice, Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Mirá que te respondo, ¿no? A los que abandonan a su esposa y a sus hijos y no les dan siquiera para cubrir las necesidades básicas y quieren dar consejos a matrimonios y a iglesias para después querer lucrar con falsas enseñanzas, ¿por qué no intentan al menos ser hombres y hacerse cargo de su familia como corresponde? Luego intentar ser cristiano y congregarse y dar ejemplo de vida, para después querer tentar a Dios con tus desafíos infantiles. Así quisieron tentar a Jesús y Él dijo, Señal no le será dada, sino la de Jonás, es decir, la del castigo. ¿Qué te parece el desafío? Esto podría ser para vos directamente, ¿no? Céspedes. Entonces, este es el problema. Cuando una persona así, en estas características, que abandona a su esposa, a sus hijos, no le dan siquiera para cubrir sus necesidades básicas, luego plantean un desafío tentando a la iglesia. Eso es una tentación. Claro, si mirás, si Elías va a decir, bueno, ¿sabes qué? Escuché a Sebastián Céspedes y la verdad que sí. Es como los niños, ¿no? A ver, ¿quién se anima a saltar la soga? ¿Quién se anima a golpearse la cabeza contra la pared? Ah, si sos macho, anda y mete la mano en el fuego. Ah, si sos macho, agarrá el cuchillo y pásatelo por la pierna. Digo, madurá Céspedes, madurá un poco. Esto es algo infantil. Mirá lo que te dice la Biblia, no yo, yo ya te dije el desafío que te puse, ¿no? Este desafío, para que aquellos que quieran dar cátedras o querer hacerse los maestros, al menos siquiera mantengan a sus hijos y cumplan, como dice la palabra, dándole lo básico a la familia en lugar de querer hacerte el maestro por las redes sociales, ¿no? Mirá lo que te dice Mateo 12, 39. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, ahí está, sos parte de la generación mala y adúltera. Que no es que estás hablando de un falso profeta que no hizo un milagro, que le mintió a la gente. Estás tentando a todos los hombres de Dios del planeta a que escuchen tu pequeño desafío y vaya a un hospital público diciendo, bueno, Dios, yo vengo aquí porque vos vas a tener que sanar porque Sebastián Céspedes me dijo que tenés que sanar. Si no, quedo mal. Escucha lo que te dice Lucas. Sin duda me diréis este refrán. Aquí te lo podría poner yo como entre paréntesis. Sebastián Céspedes. Sin duda me diréis este refrán. Doble vida Céspedes. Médico, curate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra. Tentando, así como tentás vos. Vengan y hagan. Métanse al hospital y sanan a la gente. Eso es tentar. Eso es un desafío al cristianismo. Mateo 4.3 Y vino él el tentador y le dijo el tentador Sebastián Céspedes. Doble vida Céspedes. Y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, a ver quién se anima. Les invito a ver quién es el primero en contestar, en decir yo tengo... Bueno, ahí está, ahí está. Les invito a ver quién es el primero. Bueno, así, así le dijo si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, les invito a que alguien venga y me convierta las piedras en pan como para que yo crea en él. Bueno, lo mismo que hizo Satanás. Es decir, no estás muy lejos Sebastián Céspedes. Solo un Satanás y un hipócrita que no puede arreglar su vida, su matrimonio, tiene un desastre, no los puede atender a ellos. Pretende hacerse el maestro de la palabra desafiando a toda la iglesia cristiana alrededor del mundo. Una cosa es atacar al falso profeta. Otra cosa es atacar a cuánta gente que experimentó milagros reales de Dios. Incluso gente en las iglesias de falsos profetas experimentaron milagros por misericordia de Dios. Pero él les plantea un desafío. Mira, otro más. Otra vez te va a hablar la Biblia. Primera de Tesalonicense 3.5 por lo cual también yo no pudiendo soportar más envía a informarme de vuestra fe. No sea que hubiese que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. No sea cosa que se meta en la iglesia el tentador, ¿no? Aquel que diga bueno, a ver a ver quién se anima. Les invito a ver quién es el primero en contestar en decir yo tengo poder. Ya está. A ver quién se anima. Bueno, ahí está el tentador el doble vida Céspedes. Por las redes sociales aparenta un hombre un santo un hombre que vive la palabra de Dios no es un hipócrita es este es un falso maestro que aprovecha la confusión de los falsos profetas esto es como el de la la muchacha con espíritu de adivinación que quiere confundir a la gente. No, no. Nosotros sabemos quién sos Sebastián Céspedes a nosotros no nos vas a engañar. Te conocemos bien sos de Argentina te conocemos toda la historia. Podés engañar a gente que te escucha del exterior porque no te conoce ¿no? No sabe la vida que tenés. Bueno, dice vamos te voy a dar otro texto bíblico más porque el tentador dice que iba a venir el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses no sea cosa que el tentador venga y te va a hacer te va a hacer dudar. Claro, a ver ¿qué voy a decir? Como no encontré ningún pastor que quiera ir al hospital a terapia intensiva a sanar a un enfermo Dios no hace milagros. No. Nosotros que creemos en los milagros jamás hemos hecho esto de ir a decir venga que yo me meto aquí a terapia intensiva y lo sano a todos. No lo hacemos. Oramos por las enfermedades y que Dios es el que guía. Ni siquiera Jesús y a él también lo tentaban. Le decían bueno, 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 a ver cómo es vos que sanaste a todos venís a sanar aquí a los de tu barrio. Ya sé lo que me van a decir dijo Jesús ya sé. Claro, lo que dice Sebastián Céspedes el tentador doble vida Céspedes. Médico, cúrate a ti mismo. Vamos, tantas cosas que escuchamos vení aquí y haces los mismos milagros. Vamos un poquito más. A ver qué más te dice la palabra Sebastián. A ver si te convertiste, arrepentís, lloro y lamento y Dios trae tiempos de misericordia para tu vida. No, pero esta gente es preferible entregar a sus hijos por el fuego, preferible hacer sufrir a sus hijos o a su familia en lugar de dar brazo a torcer en sus convicciones falsas. Dice Hebreos 3.8 No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La gente tentó a Dios también. Ah, claro, si Dios existe ¿por qué no nos da codornices? Ah, ¿dónde está Moisés? No es que hizo milagros, eso del fuego, del rayo, bueno, de la zarza que venga a darnos codornices. Y dice que quien comienza a hacer esto tentando a Dios tiene el corazón endurecido y es un hombre contrario a Dios. Empieza a operar en él el espíritu del anticristo. Qué casualidad que este personaje va en contra de que la gente se congregue en una iglesia. Quieren que se congreguen a él. Este quiere ser como un iluminado más, ¿no? Quieren que la gente se congregue por YouTube. Bueno, Primera de Corintios 10.9 Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Ve? No hay que tentar a Dios. No se hace eso. Eso muestra la locura en la que está envuelto. Está desesperado por... Claro, lo ve a Biff que debe tener como 5 millones de seguidores y él dice yo tengo que ser igual. Y a Biff es un perverso pervertido igual a las guagrangadas que habla. Dante y Evel es ahí de la mano andan haciendo competencia. Pero no hace falta tentar a Dios o tentar a los siervos de Dios. Vengan y entran a la terapia intensiva y sanen a los enfermos. ¿Cómo es? Ni Jesús entraba e iba sanando a todas las personas. No resucitó a todos los muertos. ¿Cuánta gente murió? Apenas resucitó un puñado. Ni siquiera llegaron a ser ni siquiera 5 personas menos tu mano con una mano te sobran los muertos que resucitó Jesús y era el Hijo de Dios. ¿Por qué no resucitó a más? Si tanto le sobraba los milagros. Pero eso es tentar a Dios. Tentar. El tentador es Satanás y en este caso el doble vida tentador Sebastián Céspedes. ¿No? ¿Qué más dice? Dice no endurezcas tu corazón en el día como hiciste en el día de la tentación en el desierto. Y luego dice Primera de Corintios 19 como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Quién te terminó mordiendo? El diablo. ¿Para quién trabajas? Para el diablo. Porque no estás hablando de un falso profeta con una situación puntual. Estás atentando contra toda la iglesia de Cristo y contra todo el mover del Espíritu Santo. No ahora, ¿eh? No ahora, sino a lo largo de la historia. Porque hubieron siglos y siglos donde la gente se arrodilló y clamó por la sanidad de su hijo. No había iglesia cerca, no había hospital cerca y Dios operaba milagros. Vamos a Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mira vos, otros. Hay entre paréntesis podríamos poner Sebastián, doble vida, el tentador, Céspedes. Pedían señal del cielo. No te va a dar señal Dios, Céspedes. No, no te va a dar señal. Estás condenado a hablar por YouTube simplemente el delirio de dos o tres que te agarra alguna secta como los adventistas, testigos de Jehová. Algunos de estos te van a llevar al apunte porque piensas lo mismo que vos, pero señal de Dios ninguna hasta que no haya arrepentimiento. Y Mateo 16.1 Vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. Bueno, aquí podríamos poner vinieron los fariseos y saduceos y Sebastián, doble vida, el tentador Céspedes para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Qué casualidad, ¿no? Todos estos pidiendo señal del cielo. Vos podés hablar de un falso profeta que está mal porque estás viendo que está mal, que manipula a la gente. Pero salir a desafiar a todos los siervos de Dios a decir vengan al hospital a sanar enfermos. Yo digo la verdad que por algo debes estar un poco mal adentro. Hay cosas que pasan por algún motivo me parece. Bueno, vamos a este te voy a dejar ahí Sebastián ya con esto doble vida tentador Céspedes tenés bastante, ¿no? Yo sé que la daga va a quedar clavada y vas a quedar balbuceando un tiempo pero lamentablemente cuando un siervo de Dios te exhorta es así. Queda como un clavo hincado en lugar firme y tenés que arrepentirte o bien demostrar bíblicamente lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es satánico. No se desafía a la iglesia en el Espíritu Santo a hacer milagros. Si Dios hace oramos por milagros. Dios quiere sana. Si Dios no quiere no sana. Ahora, que hay pastores que inventan milagros si es cierto y aquí los denunciamos pero no aquí en este programa no desafiamos a la iglesia de Cristo ni atentamos contra la iglesia de Cristo sino queremos sacar a los malos elementos o esperar su arrepentimiento de la iglesia de Cristo pero que la iglesia de Cristo se mantenga y busque los bienes duraderos las bendiciones duraderas los milagros duraderos las manifestaciones verdaderas y puedan estar renovadas para los próximos milenios que tenga que enfrentar.